Por una vez en la vida pensá primero en entender a qué me refiero y después date espacio para enojarte en todo caso. Si siempre que te explico algo lo primero que te ocurre es enojarte no vas a tener nunca espacio para pensar de qué estoy hablando. Me parece que te mereces tratarte con algo más de respeto vos misma, ¿no? Darte un espacio para pensar a qué me refiero. Enojarse es fácil, pensar es un poco más complejo.